Oh Rosa Mística e Inmaculada Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, nos acercamos humildemente a ti para pedir tu poderosa intercesión. Tú eres el refugio seguro de los pecadores y la Madre Misericordiosa de todos nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Reina del Santo Rosario, ayúdanos a meditar en los misterios de nuestra redención, para que podamos crecer en el amor y devoción a tu Hijo, Jesús. Concédenos la gracia de vivir una vida santa, para que podamos glorificar a Dios ahora y en la eternidad. Amén. Bienvenidos a otro vídeo de oración de nuestro canal Nuestras Señoras del Mundo. Hoy nuestra oración estará dedicada a Nuestra Señora Rosa Mística, quien es conocida por su especial intercesión en varias áreas de nuestra vida espiritual y personal. Nuestra Señora Rosa Mística es una de las muchas manifestaciones de la Virgen María que han tocado los corazones de los fieles en todo el mundo. Su título, Rosa Mística, evoca la belleza, fragancia y delicadeza de las rosas, y a menudo es invocada como aquella que trae las gracias del cielo a quienes acuden a ella con devoción. Por favor, escriban, gracias Nuestra Señora Rosa Mística, en los comentarios. Las apariciones de la Virgen María como Nuestra Señora Rosa Mística ocurrieron a Pierina Gigi en Monticiari, Italia, de 1947 a 1966. Durante estas apariciones, María transmitió mensajes de oración, penitencia y devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El nombre Rosa Mística, está relacionado con una imagen de María sosteniendo una rosa. Si les gustan las oraciones, den like a este vídeo. Es importante para que las oraciones lleguen a más personas. Y llevar la palabra de Dios a ellos es muy importante para nosotros. Escriban en los comentarios el nombre de la persona a la que desean bendecir y pedir su conversión con esta oración a Nuestra Señora Rosa Mística. Oración a Nuestra Señora Rosa Mística por la conversión de los pecadores. Oh Nuestra Señora Rosa Mística, Madre de infinita compasión, con lágrimas de amor en tus ojos, intercede por nosotros con devoción. Mira a aquellos que han perdido el camino, que se han extraviado en la oscuridad. Con tu gracia y tu amor maternal, guíalos de vuelta al rebaño divino. Tú que has mostrado rosarios de diversos colores, cada uno con un significado profundo, pedimos la conversión de los corazones endurecidos, que encuentren la fe y el perdón. Nuestra Señora Rosa Mística, escucha nuestra plegaria, cubre con tu manto de gracia a cada uno de ellos. Aleja el pecado y la tentación de sus corazones, para que encuentren la paz y la salvación. Nuestra Señora, Estrella de Esperanza, guíanos hacia el amor del corazón de Jesús. Que la conversión de los pecadores sea una realidad, y que la misericordia divina nos guíe a todos nosotros. Oh Nuestra Señora Rosa Mística, Madre compasiva y llena de amor, hoy nos volvemos a ti con humildad y devoción. Tu presencia nos recuerda la belleza de la fe y la esperanza en la conversión de los pecadores. En este momento ofrecemos nuestras plegarias en busca de tu poderosa intercesión. Virgen María, Reina de la Paz, te pedimos que mires con ternura a aquellos que se han desviado del camino de la rectitud. Sabemos que tu corazón se conmueve ante aquellos que se han perdido en las sombras del pecado. Con tu ayuda, Madre amorosa, pedimos la conversión de sus corazones. Tú que has mostrado rosarios de colores variados, cada uno con su significado especial, pedimos que ilumines a aquellos que están ciegos por el pecado. Que el rosario blanco les traiga la paz que sólo Dios puede ofrecer. Que el rosario azul fortalezca su fe y los lleve a confiar en nuestro Señor. Que el rosario rojo los conduzca a una sincera contrición y conversión. Nuestra Señora Rosa Mística, tú que comprendes la profundidad del amor de Dios, sabes que ningún pecado es mayor que su misericordia. Pedimos que con tu intercesión, aquellos que se han alejado de Dios encuentren la fuerza para volver a él, como el hijo pródigo que fue recibido con los brazos abiertos por su Padre amoroso. Madre amable, acepta nuestras súplicas por estas almas preciosas. Pedimos que a través de tu intercesión, encuentren el camino de regreso a la gracia de Dios y experimenten la alegría de la reconciliación. Toca sus corazones, o rosa mística, y guíalos hacia una conversión sincera. Nuestra Señora de las lágrimas, tú que eres un faro de esperanza en las noches oscuras de la vida, ayúdanos a creer que la conversión es posible para todos los pecadores. Con tu guía maternal, ablanda los corazones endurecidos y concédeles la gracia de la reconciliación. Nuestra Señora Rosa Mística, continuaremos recurriendo a ti en nuestras oraciones por la conversión de los pecadores. Sabemos que como madre amorosa, nunca abandonas a tus hijos. Mira por aquellos que más necesitan tu intercesión y ayúdalos a encontrar el camino hacia la luz. Amada Madre, ruega por nosotros y por los pecadores de todo el mundo. Guíanos a todos hacia el corazón de tu Hijo Jesucristo, que es la fuente de toda salvación y misericordia. Señora Rosa Mística, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, madre amorosa, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, luz en nuestras tinieblas, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, fuente de gracia, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, madre de los pecadores, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, esperanza de los afligidos, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, guía segura, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, modelo de virtud, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, intercesora poderosa, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, que compartes nuestras penas, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, que acoges a los pecadores, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, cuya ternura es infinita, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, auxilio de los desamparados, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, Madre de Esperanza, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, bendita entre las mujeres, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, nuestra abogada, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, cuya bondad es incomparable, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, cuyo amor nos guía, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, que nos conduces a Jesús, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, cuyas lágrimas son signo de amor, ruega por nosotros. Señora Rosa Mística, acepta nuestras oraciones, ruega por nosotros. Oh nuestra Señora Rosa Mística, depositamos nuestras súplicas en tus manos y confiamos en tu poderosa intercesión ante Dios. Con tu manto de gracia, cúbrenos, protégenos y guíanos en el camino de la fe. Amén. Nos preparamos ahora para dirigir nuestra oración a Dios Padre a través de la oración enseñada por Jesús, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestras oraciones lleguen al amoroso corazón de Dios, brindándonos consuelo, protección y abundante gracia. Fortalecidos por estas oraciones, continuemos en el camino de la fe y experimentemos la alegría de la comunión con Dios y todos los santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, alabado sea para siempre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Hemos estado unidos y permaneceremos unidos en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe en los comentarios, gracias Nuestra Señora Rosa Mística, por acogernos y amparnos en los momentos de dificultades y tristezas. Rezad el Rosario diariamente. Este es un llamado glorioso y un ejercicio diario de nuestra fe que la Virgen María nos hace. No olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este vídeo. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta la próxima oración. Ave María.